recientemente en mi cabeza se generó una duda y que desembocó a este vídeo, porque no se utiliza el narval como un animal decorativo para estas épocas, lo tiene todo para ser parte de cuentos y leyendas navideñas, solo mírenlo, vive en el polo norte, es considerado un animal mítico y de hecho los indicios de cuernos de unicornios en la época medieval eran obtenidos de este animal, por lo que podría considerarse el unicornio marino, además de pertenecer a la familia de los delfines, que es un animal que la mayoría adoran, por lo que encajaría perfectamente como un icono navideño, como el reno, el oso polar o el pingüino, pero no es así y creo que esto se debe a que se conoce muy poco de este animal, para empezar habitan en los mares del norte del océano atlántico, muy al norte, por lo que su investigación es muy difícil, están clasificados en el género de los monodón siendo su único integrante y su nombre científico es monodón monocero, que significa un cuerno y reciben esta clasificación por el enorme colmillo que sobresale en su cabeza, no es un cuerno, está estructurado de la misma forma que nuestros dientes, por cemento dental y esmalte, a diferencia de los cuernos que son de queratina, se desconoce plenamente la función que tiene este colmillo, algunos piensan que les sirve de órgano sensorial y otros piensan que es un carácter sexual secundario, debido a que los machos presentan esta hipertrofia del diente y en raras ocasiones aparecen las hembras, por eso se duda que sirva como órgano sensitivo, ya que ambos géneros deberían de presentarlo, por eso las teorías se inclinan más a ser un atractivo de los machos. y aún más raro son los machos que pueden tener 2 colmillos desarrollados. la longitud aproximada de este apéndice oscila entre 2 metros hasta 2 metros y medio de largo, que termina en una punta, pero no existen reportes de ataques con esta extremidad. un dato curioso es que el cánido izquierdo es el que crece, y mientras se desarrolla va girando sobre su propio eje, en dirección contraria a las manecillas del reloj. son cetáceos que llegan a medir de 4 a 5 metros de largo, sin contar el colmillo, tienen una cabeza redonda y presentan una aleta dorsal común delfín, pero su altura es de 3 a 5 centímetros, que se extiende por el dorso a lo largo de 60 centímetros. las aletas pectorales son pequeñas y redondeadas, llegando a medir de 30 a 40 centímetros, y tienen un peso de 1600 kilogramos, en donde del 30 al 35 por ciento de su peso es grasa, y a pesar del gran tamaño y diminutas aletas, son muy rápidos nadando y excelentes buceadores, haciéndolo a distancia de 200 a 800 metros y por un periodo de inmersión de 25 a 30 minutos, siendo uno de los mamíferos que bucean a una mayor profundidad, en donde localizan sus alimentos que van de sepias, calamares y crustáceos, pero no presentan dientes funcionales al ser adultos, por lo que capturan a sus presas con la extremidad dura de sus poderosas mandíbulas y se las tragan enteras. llegan a formar manadas de 2 a 10 individuos, entre hembras y machos, pero en verano se puede llegar a ver grandes grupos de cientos de ejemplares en una misma zona, esto se debe principalmente a la época de nacimientos. se estima que alcanzan la madurez sexual entre 6 y 7 años para las hembras y 9 en los machos, y se piensa que la gestación dura 15 meses y 3 semanas, y que el periodo de lactancia es superior a 12 meses, teniendo un intervalo de gestación de 3 años. normalmente nace una sola cría, que puede llegar a medir 1 metro y medio y pesar unos 80 kilos, pero también se han registrado nacimientos gemelares. es una especie migratoria, durante el verano tienden a acercarse a aguas costeras, en manadas de 10 a 100 individuos, y llegando el invierno se trasladan lejos de las costas en pequeños grupos hacia los bordes o bajo las grandes placas de hielo, sobreviviendo gracias a los agujeros llamados polinias que les permiten respirar. es una especie que ha sobrevivido a la matanza general de las ballenas, debido a la inaccesibilidad de sus refugios árticos, y siendo cazados exclusivamente por pobladores de la zona que se alimentan y subsisten de estos animales, desde la antigüedad. sus predadores naturales son el oso polar, las orcas, las morsas y sobre todo tiburones de groelandia, sin embargo la mortalidad ocasionada por este animal parece ser insignificante, pero su principal enemigo son las trampas de hielo, con frecuencia son víctimas de los movimientos de las placas glaciales, quedando atrapados en un espacio reducido y de pequeñas polinias para poder respirar, donde la mayoría de los casos terminan por morir durante el invierno, por la imposibilidad de alimentarse, por el agotamiento tras salir a respirar en repetidas ocasiones, y al convertirse en presa fácil para los depredadores. uno de los mayores problemas por los que no se tienen estudios de este animal, es la poca adaptación que tienen al cautiverio, ya que es nula, los intentos para mantenerlos vivos en cautiverio han sido infructuosos, logrando sobrevivir solamente entre 1 a 4 meses, por lo que dificulta mucho poder tener reportes de sus conductas. es una especie cautivadora por su morfología, que si me lo preguntan quedaría muy bien como una decoración para estas épocas, ojalá la próxima navidad alguien se tome la molestia de poner un narval con gorro navideño, al menos yo me la tomaré. les recomiendo el canal de los 3 gordos bastardos, un canal muy piolas, que me ha servido de inspiración para mi, al crear este y mi otro canal de videojuegos y esta es mi forma de agradecerles, dándoles un poco de promoción, espero puedan tomarse la molestia de verlos. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo en tus redes sociales, esto me ayudaría mucho a crecer y a sentirme motivado para seguir con este proyecto, les dejo mis redes sociales en la descripción para que estemos en contacto, si eres nuevo te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, si no conoces mi otro canal te sugiero que te des una vuelta, se trata de videojuegos, a lo mejor te gusta y te suscribes también, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Gracias!